¡Suscríbete al canal! 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 Aunque es una lástima que sea demasiado bajo. Dijo, con la recepción claramente escrita en todo su rostro. ¿Qué es la afinidad con la naturaleza? Preguntó Neville confundido. La afinidad con la naturaleza era la afinidad del ninja más fuerte de la historia. Es increíblemente raro. Incluso a Maotokoro no le queda nadie con esta afinidad. Al escuchar eso, Neville infló su pecho. No podía esperar para contarle esto a su padre. Incluso los estudiantes quedaron impresionados. Como Neville y Susan terminaron, la siguiente en su grupo fue Rose. Todos prestaron atención al tipo de afinidad que tenía la chica que vivió. Rose frunció el ceño y puso su mano sobre el cristal. De inmediato, el cristal emitió un resplandor rojo, el más brillante de todos los estudiantes. Punto exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre exclamación de cierre. Aunque eso no fue lo sorprendente. Lo sorprendente fue el color negro intenso que dominaba alrededor del 70% del cristal. Eh, felicitaciones. Tienes una afinidad con el fuego muy fuerte. Dijo Sayako Sensei con una sonrisa rígida. Aunque incluso Rose se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Por qué es Black? Sayako Sensei sacudió la cabeza y recuperó la compostura. Es afinidad con la oscuridad. Puede ser muy, poderoso. Eso es todo lo que dijo antes de decir el siguiente. Aparte de Axel, casi todos los demás estaban completamente concentrados en ver los atributos de otros estudiantes. A veces incluso hacía novedad ante los resultados de algunos estudiantes. Sin embargo, había otra persona que no parecía interesada. Maldita sea, estas tontas. Maldita sea. Axel frunció el ceño mientras se giraba para mirar a Daphne, que estaba maldiciendo mientras se desplazaba por su espejo magi. ¿Qué te pasa esta vez? Daphne suspiró. Es, no es nada. Murmuró mientras miraba la foto de Axel que se había vuelto viral con muchas chicas escribiendo comentarios traviesos e indecentes. No podría importarle menos comprobar las afinidades de otras personas en este momento. ¿No pueden estas tontas hambrientas encontrar a alguien más a quien codiciar? ¿Por qué tuvieron que venir tras Axel? Pronto, fue el turno de Axel y Daphne guardó su teléfono mientras le golpeaba la espalda para animarlo. Buena suerte. ¿Suerte? Esa tonta hace tiempo que me abandonó. Pensó Axel cínicamente mientras ponía su mano sobre el cristal. Aunque su suerte no pareció tan mala esta vez ya que tan pronto como puso su mano sobre el cristal, sintió un tirón del cristal y una brillante luz azul comenzó a emitirse desde él, haciéndolo entrecerrar los ojos. La luz parecía lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la afinidad de fuego de Rose. ¿Agua, eh? Pensó Axel, mirando el brillo azul. Sin embargo, no podía entender por qué tendría a Battle Affinity. Odiaba el agua porque la lluvia es la pesadilla de los vagabundos y de los ladrones. Las calles están vacías y una vez que estás empapado, lo más probable es que no tengas otro par de ropa para cambiarte. Todavía recuerda aquella vez que llovió continuamente durante tres días. Fue una pesadilla. Bueno, conseguirá las otras afinidades trabajando duro. Al menos los demás básicos ya que según Sensei era posible aprenderlos. Sería un poco difícil. Encogiéndose de hombros, estuvo a punto de quitar su mano pero una mano presionó la suya, impidiéndole hacerlo. La reacción de Sayako Sensei fue bastante diferente a la suya. Iluminación. Afinidad relámpago. Tienes afinidad con el rayo junto con el agua. ¿Ves esas chispas viajando a través del cristal? Esa es una señal de Lightning Affinity. Solo entonces se dio cuenta de eso. Chispas azules viajaban por la superficie del cristal. Maldita sea, ahora eso tendría sentido. Le gustaban los truenos. Aunque se alegraba de no haber sacado a relucir sus otras afinidades todavía, o habría llamado demasiado la atención. Satisfecho, retiró la mano y comenzó a alejarse. Pero se detuvo porque de repente una luz cerulea brillaba detrás de él, proyectando una sombra frente a él. Elemento hielo. Felicidades. Dijo Sayako Sensei, felizmente acariciando a Daphne en la espalda. Daphne asintió con calma, sin dejar de mirar el cristal, sin embargo, porque estaba vacío más de la mitad. Ella preguntó. Axel miró el cristal y, efectivamente, más de la mitad del cristal no brillaba en absoluto. Simplemente permaneció transparente. Sayako Sensei sacudió la cabeza con impotencia mientras golpeaba el cristal un par de veces, eso, tampoco lo sé. ¿De verdad no sabes nada más? Exigió Bellatrix Black, mirando al hombre que yacía débilmente en una silla. Ministro Black, ya le he contado todo. ¿De verdad crees que me quedará algo que ocultar después de que me hayas dado una sobredosis de tanto berritaserum? Actualmente se encontraban en una celda con poca luz y el hombre estaba atado con grilletes. Bellatrix suspiró, no sobre la organización. Cuéntame más sobre Tristan un tiesta princesa. Ya te dije. Tristan era parte de la organización. Pero descubrió que los objetivos reales de la organización no eran algo que a algunos de nosotros nos gustaría apoyar. Lo habían arrastrado porque su difunto padre era miembro y no tenía otra opción. En cuanto a la princesa, no sé mucho sobre ella excepto que era hermosa y que su linaje de familia real era poderoso. ¿Cómo ese hombre logró cortejarla? No tengo idea. Bellatrix frunció el ceño. Una vez que escapó, ¿por qué regresó? ¿Y qué pasó exactamente? Bueno, sólo había logrado robar la investigación y una llave. La organización iba a utilizar el otro así que él iba a venir. Tenía este fuerte sentido de la justicia. No podía ver que sucediera nada malo sin interferir. Dijo el hombre mientras hacía una pausa. Había una burla en su voz pero también había una pizca de admiración. Eso es propio de él. Murmuró Bellatrix impotente, sintiéndose agridulce. Continuar. Dijo en un tono más severo. Entonces, regresó junto con la princesa. Los dos también robaron la segunda llave, pero fueron descubiertos y rodeados. Resulta que los superiores lo estuvieron esperando todo el tiempo. Los dos eran poderosos, sumamente poderosos. Pero al final ambos resultaron gravemente heridos. Tristan luego arrojó un escudo sobre la princesa y destruyó la llave. ¿Entonces? ¿Qué pasó después? Preguntó Bellatrix ansiosamente. El hombre negó con la cabeza. La explosión fue demasiado poderosa. Andos, junto con una docena de miembros que estaban cerca, desaparecieron directamente. Los que estaban más lejos murieron con el cuerpo destrozado o resultaron gravemente heridos. Les agradecía a los dos por su sacrificio y finalmente logré escapar de ese lugar. Después de eso hubo un silencio. Después de lo cual Bellatrix suspiró, eres bastante diferente del otro miembro que atrapé. Ese hombre se mató tan pronto como rompí sus defensas mentales. Dijo Bellatrix con un suspiro. Lo único que pudo saber de esa persona fue que Tristan estaba muerto. Durante muchos años ella había estado obsesionada con qué sucedió exactamente y si él sufrió antes de morir. Y ahora, finalmente puede lograr un cierre. El hombre se rió divertido. Sí, ministro. Soy diferente. Me uní a la organización únicamente para la investigación. Soy bastante estable mental y moralmente, si puedo decirlo. Pero también eres bastante diferente de lo que había imaginado, considerando que todavía no has usado el Cruciatus o la Legilimencia conmigo. Dijo el hombre, sintiéndose agradecido. Después de todo, la ministra era famosa por sus métodos viciosos. Las delicadas cejas de Bellatrix se arrogaron ante la mención de eso. Cruciatus y Legilimente, tienes suerte de que ya no disfruto usándolos. Murmuró mientras se giraba para irse. No después de Axel. Pensó. Ya no le resultaba divertido torturar a alguien o irrumpir en sus mentes. Le hizo recordar el dolor por el que debió haber pasado Axel, haciéndola odiarse aún más a sí misma. Sin embargo, estaría bien si Axel le echara esas cosas por lo que hizo en el pasado. Justo cuando estaba a punto de irse, el hombre la llamó. Ministro, ¿alguna vez me permitirán irme? No he hecho nada malo y realmente disfruto de mi trabajo. Bellatrix miró hacia atrás mientras se encogía de hombros casualmente, tal vez. Sea obediente y quizá le deje marchar, profesor Jakub Gorski. Capítulo 60. Quédate atrás después de la clase. Una vez determinadas las afinidades elementales de todos, Sayako Sensei pasó a enseñar exactamente cómo lanzar los Jutsus. Lanzar un Jutsu no es tan fácil como lanzar magia. Primero, debes memorizar el patrón de sello manual de ese Jutsu. Luego, debes formar perfectamente esos sellos manuales, lo cual no es tan fácil como parece si estás haciendo la transición en rápida sucesión. Una ligera desviación puede hacer que el Jutsu falle y provocar graves daños a tu cuerpo. Maldición. Pensó Axel. Parece que tenía razón al no probar más esa magia por su cuenta. Su intención y visualización también deben proyectarse con precisión. Por último, recuerda que no estás usando una varita. Entonces, incluso si haces todo perfectamente, necesitarás mucha práctica antes de poder invocar la magia. Con todo explicado, el Sensei comenzó a enseñar los sellos manuales básicos a los estudiantes uno por uno, incluso explicando el significado de cada uno. Los patrones anseal de cada Jutsu son bastante largos. Si quieres reducirlo a unos pocos sellos manuales, necesitas entender el funcionamiento de cada sello. Esta era la razón por la que no podían simplemente llenar el patrón de sello de mano de ningún Jutsu. Después de explicar todo, pidió a los estudiantes que hicieran cada uno de los sellos manuales. Primero intenta formar OX. Como esto. Ahora prueba con RAM. Como esto. Había un gran gráfico pegado en la pared con la ilustración y descripción de cada uno de los sellos y Sayako Sensei simplemente caminaba junto a cada uno de los estudiantes que estaban parados de manera ordenada con cierta distancia entre ellos. Al principio, los estudiantes pensaron que era una tarea fácil pero después de intentarlo, se dieron cuenta de que no era tan fácil como parecía. Tus dedos están fuera de lugar. Está demasiado flojo. Tus manos no están estables. Sayako Sensei comenzó a señalar fallas en cada uno de los estudiantes. Cada estudiante con el que pasara, tendría que corregirlos. Caballo. Te estás tomando demasiado tiempo. Ram. Aprieta el agarre. Pájaro. Mal, es así. Mientras tanto, de pie al fondo, Axel bostezaba. Si bien el Sensei había mostrado por primera vez los signos con las manos, ya había memorizado y practicado minuciosamente cada uno de ellos. Solo estaba esperando que todos esos otros gruñidos lo alcanzaran para que el Sensei pudiera pasar a la siguiente etapa. Aunque en ese momento, dado que el Sensei había llegado a su posición durante sus rondas, comenzó a hacer los sellos como los demás estudiantes también. Pero, cuando pasaba junto a Axel, el Sensei de repente dejó de caminar. Liebre. Serpiente. Sus manos. Se dio cuenta mientras llamaba a otro sello. Eran perfectos para matar y para focas. Aunque, lo que fue más sorprendente fue que el niño estaba formando perfectamente los sellos que ella estaba gritando. No pudo encontrar ningún defecto. Sayako Sensei recordó que este era el niño con Lignin Affinity. Pájaro. Perro. Serpiente. Tigre, dragón, rata, pájaro, dragón, buey, ram, tigre, pájaro, perro, jabalí, serpiente. Anteriormente, ella deliberadamente hacía una pausa entre cada sello para que la serie de sellos no resultara accidentalmente en un lanzamiento mágico. Pero, después de observar a Axel durante unos segundos, de repente aumentó el ritmo, mirándolo fijamente. Punto. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Una expresión de grata sorpresa apareció en su rostro cuando Axel ejecutó perfectamente la secuencia sin pestanear. Como resultado, crepitar. Crepitar. Pequeños arcos de relámpagos comenzaron a chisporrotear alrededor de los dedos de Axel, sobresaltándolo. ¿Qué? Sus manos se sacudieron ante la sensación desconocida. A diferencia de cuando estaba lanzando a través de la varita, la electricidad pasaba a través de su propio cuerpo. Timbre. Has desbloqueado. Lignin affinity. Afinidad actual. 57%. Maldición. Pensó Axel mientras miraba hacia arriba, solo para encontrar a Sayako Sensei mirándolo con puro asombro. Tú. Sayako Sensei se quedó sin palabras. Justo ahora, estaba tan sorprendida al verlo realizar los hechizos que sin darse cuenta gritó los sellos manuales de un jutsu de relámpago. Es solo una de las cosas que intentas mientras piensas. De ninguna manera, ¿verdad? Pero el niño no solo realizó perfectamente los sellos manuales, sino que también pudo obtener resultados. Esto no debería ser posible a menos que ya haya tenido mucha práctica. ¿Cómo te llamas, boya? Axel caza. Sayako Sensei sonrió mientras tomaba las manos de Axel entre las suyas y disipaba el resto del rayo mientras examinaba sus manos. Callos, cortes, cicatrices y piel endurecida. Como veterana, se dio cuenta de que estas manos han pasado por mucho. Tienes unas manos preciosas, Axel. Dijo, soltándose. Tenía dudas sobre por qué un estudiante de Hogwarts tendría esto y cómo podía ejecutar el jutsu, pero decidió no molestar a la clase por eso. Llévate 10 puntos a tu casa. Realizaste los sellos manuales perfectamente. Dijo con una sonrisa antes de continuar. Quédate después de la clase, necesito preguntarte unas cosas. Los chicos de la clase sintieron envidia de Axel. También intentaban con todas sus fuerzas impresionar a la hermosa Sensei, pero todo lo que obtuvieron fueron críticas. Mientras tanto, algunos de los estudiantes de repente recordaron algo también. Espera, ¿no eran sus manos? Rose miró las manos de Axel. Fue solo en este momento que se dio cuenta de que con sus manos heridas, él no debería poder lanzar estos sellos en absoluto. Entonces, ¿cómo es que él también puede ser el mejor en esto? Se había acostumbrado tanto a que él fuera mejor que ella que se había olvidado por completo de esto. Este chico, ella recordaba claramente que la tía Andromeda le había dicho que lo cuidara ya que tal vez nunca podría recuperarse. ¿Se ha recuperado? Se preguntó, haciéndola estremecer. Solo pensar en eso le daba escalofríos por alguna razón. El resto de la clase la pasó la Sensei corrigiendo a otros sobre los sellos manuales, aunque ella todavía no les enseñó ningún jutsu, lo que aburrió a Axel. Aunque para Axel era aburrido, Daphne parecía estar divirtiéndose. A diferencia del entrenamiento físico de la clase de la mañana, esto fue mucho más fácil para ella. Una vez terminada la clase, se les asignó la tarea de practicar sellos de mano a la perfección para poder pasar a la siguiente etapa. Estoy esperando afuera. ¿Cuéntame de qué se trata acá? Después de que terminó la clase, Daphne lo dejó a regañadientes ya que Sayako Sensei le había pedido que esperara después de la clase. Cuando el último de los estudiantes salió, Sayako Sensei se giró para sonreírle. Voy a, responde con la verdad. ¿Has recibido entrenamiento en esta magia antes? Axel la miró desconcertado. No, ¿cómo lo haría? Sayako Sensei lo miró seriamente durante un rato y pareció creerle. Esto complica las cosas. Axel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Copia mis movimientos. Dijo mientras sus manos formaban una serie de sellos manuales. Frunciendo el ceño, Axel siguió sus movimientos y cuando se formó una bola de llamas en las manos de Sayako Sensei, también se generó en su mano una llama de tamaño de la luz de una vela. Sayako Sensei miró profundamente a Axel, entonces, realmente no fue una coincidencia. ¿Qué significa eso? Sayako Sensei suspiró mientras explicaba. Hanse aljutsu es realmente muy difícil de aprender. Después de todo, hay una razón por la cual se enseña magia con varita mágica a nuestros estudiantes a pesar de tenerla. Como dije antes, incluso si un mago es capaz de formar sellos manuales perfectamente, la magia no necesariamente será invocada si es nuevo en la magia de sellos manuales. Axel frunció el ceño. ¿Ese no fue el caso para él, verdad? Sí, un mago normal necesita tiempo y práctica antes de que sus circuitos puedan invocar magia a través de señales con las manos. Durante las próximas clases, tus compañeros practicarán sellos manuales básicos y un jutsu básico. Solo te informo para que sepas que no aprenderás nada en las próximas clases ya que ya lo hiciste. No te culparé si decides no asistir. Al oír esto, Axel frunció el ceño. Realmente no es una sorpresa que sea diferente. Después de todo, su dieta, entrenamiento y habilidades lo han hecho bastante extraordinario. Además, ya ni siquiera está lisiado, por lo que será el mejor en casi todo. Pero hubo un problema. Miró a Sayako Sensei. Sensei, ¿soy la única persona que es diferente de los demás en este aspecto? Este fue el problema principal. Si este fuera el caso, entonces hará todo lo posible para negar su afirmación anterior de no haber recibido capacitación previa. Después de todo, sería problemático si otros sintieran curiosidad. ¿Cómo? Bueno, hay excusas que da, como que encontró un pergamino, o que un anciano le enseñó, etc. Afortunadamente, Sayako Sensei sacudió la cabeza con una sonrisa. No tiene precedentes. De hecho, hay algunos otros estudiantes que también pudieron hacer esto. Algunos incluso son monstruos con múltiples afinidades. En Maotokoro, estos estudiantes pueden recibir una formación especial, si así lo desean, ya que asistir a clases normales es un desperdicio de su talento. ¿Entrenamiento especial? Esto atrajo a Axel. La magia Hanseal le sienta bastante bien debido a su talento. Sería bueno si pudiera aprender todo lo que pueda lo más rápido posible. ¿Puedo recibir esta formación especial? Pregunto. Sayako Sensei sacudió la cabeza con impotencia. Es difícil. Tenemos profesores limitados aquí en Howard si tú no eres estudiante de Maotokoro. E incluso si ignoramos este hecho, Lignin Affinity es bastante raro. Dijo, haciendo que Axel se encogiera de hombros decepcionado. Pero, hay una persona que puede enseñarte. Pero solo lo harás si lo encuentra interesante. ¿Hay alguien? ¿Quién es? ¿Esta persona también tiene la afinidad del rayo? Sensei le dio una sonrisa misteriosa, ella es una estudiante. Pero sus calificaciones son suficientes para ser profesora. En cuanto a su afinidad, no hablemos de eso. Le preguntaré si está interesada, aunque no tengo muchas esperanzas. Ya puedes irte, tu amigo te está esperando. Dijo, mirando con picardía hacia la entrada lejana de la arena donde Daphne todavía estaba mirando, incapaz de escuchar la conversación. Axel vaciló, Sensei, si es posible, no quiero que nadie sepa sobre esto. Dijo antes de irse. Esto era todo lo que podía pedir. Y no será gran cosa incluso si otros lo supieran. Después de todo, todavía se estaba conteniendo mucho mientras realizaba esto. Al igual que tiene que reprimirse para reducir la producción de su magia en otras clases. Ni siquiera había usado manos mágicas. Cuando salió, encontró a Daphne apoyada casualmente contra la pared exterior, como si no estuviera mirando hace unos momentos. ¿De qué se trataba? Axel se encogió de hombros, aparentemente, estoy demasiado avanzado, así que puedo saltarme algunas clases. Dijo casualmente mientras ambos se dirigían al gran comedor para almorzar. Oh, ¿eso fue todo? Sí. ¿Qué nos queda después de esto? ¿Más clases de Mautokoro? Preguntó Axel. Estas clases le parecían un poco interesantes. Daphne negó con la cabeza. Por hoy solo nos quedan clases normales. Mañana serán las clases de Mautokoro, sigilo y espionaje y soldadura de armas y combate cuerpo a cuerpo. ¿Estos? Axel frunció el ceño con solo escuchar a los sujetos. Todavía se preguntaba qué hacer con estas clases. Para la clase de sigilo, en realidad podría enseñarle al sensei. Pero realmente no puede mostrar ninguna de sus habilidades o talentos allí, ¿verdad? Ya circulan rumores de un ladrón en Hogwarts después de que robó todo lo que poseía Damien Malcom. Y si muestra incluso una cuarta parte de sus habilidades de sigilo, podría convertirse en sospechoso. En cuanto a la soldadura de armas y el combate cuerpo a cuerpo, no quiere mostrar gran parte de su capacidad de combate ya que quiere que la organización lo subestime. Cuando vengan tras él, si lo subestiman, serán mucho más imprudentes en sus intentos. Después de todo, ¿quién sería cauteloso con un niño de 12 años? Sin embargo, en realidad también hay algo que esperar con ansias esta noche. Dijo Daphne. ¿Qué es? Daphne lo miró extrañada. ¿No lo sabes? No. Suspiró. ¿Por qué no estoy sorprendido? De todos modos, esta noche se llevará a cabo un intercambio amistoso aquí en esta arena de duelo, solo para que los estudiantes evalúen la capacidad de duelo de cada uno. Los ojos de Axel se abrieron ante eso. ¿Verdadero? Parece que debería prestar más atención a los acontecimientos del castillo. Si Daphne no se lo hubiera dicho, se lo habría perdido mientras hacía su entrenamiento habitual. Daphne suspiró. ¿Entonces, vas a participar? Daphne nunca había visto el verdadero alcance de las habilidades de Axel. Pero desde que se curó, ella siempre tiene la sensación de que él podrá hacer cualquier cosa. Axel pareció pensar en ello. No. Es problemático. Daphne se sintió aliviada, pero también desconcertada. Sin embargo, ¿no es el Kidditch también problemático? ¿Por qué participaste en eso? Ese es un asunto diferente. Respondió Axel. Kidditch es una alternativa mucho mejor para llamar la atención. Después de todo, la organización no se vería amenazada si él pudiera volar bien en una escoba y atrapar soplones. Pero sería un asunto completamente diferente si fuera un duelista que pudiera vencer a los mejores de ambas escuelas. Sin embargo, Daphne, la chica lamentable, estaba sacando conclusiones diferentes. Por supuesto que es diferente. Uno tiene un capitán de equipo hermoso e influyente que cedería a todas sus demandas, mientras que el otro no. ¿Qué es? Al ver a Daphne sumida en sus pensamientos, Axel agitó la mano delante de ella. ¿Jun? Daphne negó con la cabeza mientras lograba sonreír. Nada, te guardaré un asiento esta noche. Esa noche Axel estaba tan ocupado entrenando que se olvidó del duelo. Después de ponerse una ropa limpia, decidió que sería mejor ir y echar un vistazo para ver si todavía estaba sucediendo. Después de todo, sentía mucha curiosidad por la magia de estos ninjas. Incluso mientras subía las escaleras, se dio cuenta de que aún no había terminado debido al ruido de la multitud. Cuando finalmente llegó a la arena de duelo, descubrió que la arena se había ampliado debido a la gran audiencia y todavía estaba completamente llena, y muchos estudiantes tenían que ponerse de pie debido a la falta de asientos. Actualmente se estaba desarrollando un partido en el circuito principal. Dos chicos estaban parados en el circuito, uno de ellos era Cedric Diggory, el chico alto de cabello oscuro con rasgos cincelados, y el otro era Endoyugi, el chico de cabello puntiagudo y ojos penetrantes. Ambos chicos eran bastante guapos, de ahí el entusiasmo del público, especialmente del público femenino. Con su vista mejorada, Axel rápidamente vio a Daphne y se dirigió hacia ella. Empujando a través de un grupo de fanáticas que animaban a Cedric, finalmente alcanzó a Daphne, quien estaba distraída mirando su espejo magi. Tenía algunos libros apilados en el asiento a su lado. Cuando levantó la vista, frunció el ceño. ¿Por qué carajo nunca contestas una llamada? Axel sacó su espejo magi para ver varias llamadas de ella. Te he dicho. Generalmente se queda en mi bolsa. Daphne suspiró. Se había preocupado por nada. Sacó los libros del asiento a su lado. Fue un dolor de cabeza, pero te reservé un asiento. Axel miró a su alrededor. Efectivamente, en toda esta arena, tal vez solo había un asiento vacío en este momento. También había muchos estudiantes parados a su alrededor. Gracias. Dijo, tomando asiento. Realmente debe haber sido bastante complicado salvarlo. Daphne sonrió, lo que sea. Su murmullo fue ahogado por los aplausos del público. Tuvo que llegar media hora antes de la salida para conseguir estos asientos. Ahora sentía que valía la pena. Apartando a algunas tontas de su camino, Axel miró hacia el circuito donde el partido estaba a punto de comenzar. El profesor Flitwick fue el árbitro. Comenzar. Chiló, su varita lista para evitar cualquier accidente. De inmediato, Cedric disparó un aturdido a Endo. Endo saltó sobre el hechizo mientras sus manos rápidamente formaban sellos. Palas de viento. Se dispararon espadas de viento verdes contra Cedric, quien usó un encantamiento de escudo para protegerse. Estallido. Estallido. La multitud aplaudió al sentir las ondas de choque a ese choque. Mientras Cedric se protegía, Endo ya le había enviado una tormenta de viento, casi haciéndolo volar. Pero Cedric pegó uno de sus pies al suelo con el hechizo adhesivo mientras enviaba hechizos explosivos al suelo frente a Endo. Incluso mientras esquivaba, Endo se desvió un poco, pero sus manos no dejaron de hacer sellos. Esto es suficiente. Alégrate de haberme obligado a usar esto. Dijo con desdén cuando de repente se convirtió en una mancha verde. Alarmado, Cedric intentó dispararle hechizos, pero todo fue en vano ya que al momento siguiente recibió un fuerte pumetazo en la cara, cuyo sonido apenas era audible incluso a través de los gritos de la multitud. En medio de los vítores de los estudiantes de Mautokoro, Endo miró provocativamente a los estudiantes de Hogwarts, como si preguntara si esto era todo lo que tenían. Bueno, esto es malo. Dijo Daphne, un poco preocupada. Axel frunció el ceño. ¿Qué ocurre? Estos duelos están siendo grabados y retransmitidos en directo por varias agencias de noticias. Dijo, señalando a los reporteros que estaban al lado. Dado que el mundo tiene curiosidad, obtendrán visitas en todo el mundo. Hogwarts va a quedar mal si perdemos ya que este ni siquiera es su mejor duelista. Axel frunció el ceño. Por alguna razón, no se atrevía a importarle un carajo. Hubo una pausa en la que varios estudiantes dudaron en irse y algunos incluso se levantaron. No es que Hogwarts no tuviera mejores magos, es solo que se sintieron un poco intimidados por ese golpe de antes y no querían ser los que lo recibían, si era posible. Aunque, en ese momento, alguien entre la multitud gritó. Martina. Martina, que simplemente estaba sentada en un rincón alejado, pasando pacíficamente su tiempo analizando la magia del sello de mano. ¿Qué hice? Antes de que tuviera la oportunidad de hacer algo, más voces comenzaron a gritar su nombre y pronto, todo Hogwarts la animó. Martina. 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 Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. Chau.